Freddy Morales es nuestro corresponsal, está en Bolivia y nos cuenta porque el día de hoy, cuando se cumplen estos aniversarios, ya se presenta también, como es habitual, el informe de gestión del último año y también, como es habitual, hay festejos en la calle. Freddy, ¿cómo te va? Hola Lourdes, buenos días. Así es, ya se está congregando la población, sobre todo los movimientos sociales, campesinos que han llegado de todos los nueve departamentos de Bolivia hasta la Ciudad de La Paz para participar de esta celebración y festejo con el presidente Evo Morales por los tres años de creación del Estado Plurinacional y siete años de gobierno del presidente Evo Morales. Recordemos que con la nueva constitución promulgada el 9 de febrero del año 2009, el presidente Evo Morales decidió recortar su mandato, su primer periodo de mandato en un año y someterse a nuevas elecciones generales en diciembre del mismo año, el año 2009. Y asumió por segunda vez, precisamente el 22 de enero del año 2010. Fue en ese momento cuando se instauró el Estado Plurinacional en Bolivia. Habrá desfiles, Lourdes, tanto de las Fuerzas Armadas como de los sectores sociales y sectores cívicos de la Ciudad de La Paz. El presidente Evo Morales dirá su informe al país sobre el último año de gestión a partir de las 10 de la mañana, hora local, y se estima que demorará unas dos horas, por lo menos, en la lectura de ese informe, donde la población espera sobre todo los datos de crecimiento económico, que son el fuerte del gobierno del presidente Evo Morales. Solo un dato para reflejarlo. Cuando asumió el gobierno el año 2006, las reservas internacionales eran de 1.700 millones de dólares. Hoy las reservas internacionales superan los 14.000 millones de dólares. Todo merced de la nacionalización de las empresas estratégicas, sobre todo de los hidrocarburos. La economía de este país se basa en el gas natural, en las exportaciones a la Argentina y al Brasil. Hasta el momento se han creado cuatro bonos que benefician a más de la mitad de la población, que se estima en más de 10 millones de personas. De modo que está la expectativa, el informe será en la Asamblea Legislativa Nacional, y hasta el mediodía se espera que empiece el desfile y luego la fiesta en la Plaza Murillo. Gracias, Freddy. Vamos a estar atentos en contacto en cualquier momento. Ya hay gente, como nos dice nuestro corresponsal, allí en Bolivia. Bueno, ¿y se acuerdan cuando Freddy nos hablaba de esa...